Buenas noches mi gente, aquí va una canción para el despedida de soltero para el señor Patriota 77. No sé mucho cantar canciones colombianas, cuba, cosas así, pero voy a tratar. Me despido de mi vida agredida, y hago un poco nombre, overnor. Vida agredida, ya enterré un poco nombre, overnor. Yo tengo la mujer que quiero engañar por mi fe, compañera. Basta que sea un macha tan buena, distinga para un nombre sincero. Fracamente ha concluido aquel terrible pena, y un hombre que desespera, se preocupa por su alivio. Y hoy yo que lo he conseguido, me hizo feliz con ella. Me siento feliz con ella. Y ahora. Y ahora. Más te dan de mis sentimientos con orgullo a la bella esposa mía, yo quiero que sepa de los días, siempre he hablado de ella. Un hombre de sentimientos, ella representa toda mi alegría, yo vivía con la esperanza de que ella llegara el día, que todo me cambiaría de una manera total, y podré organizar con la hembra que yo quería, me dejo organizar con la hembra que yo quería. El actor de esta canción es Domingo Domínguez Díaz, se llama Despedida del Soltero. Como siempre he sido un buen padrenero, con mucho sufrido la equivocación, su padre tenía una precaución, piense que su hija viviría, ay, muy rápido, con el lado de esta profesión, esta profesión. Mostra al mundo que yo soy un hombre de huyo y buena capacidad, mucha felicidad no espera en el futuro, mucha felicidad no espera en el futuro. Y ahora, como tal, voy a hacer una fiesta. ¡Ay, chaparito! Gracias, eso es todo de esta canción, la primera vez que me piden una canción así de despedida de soltero, no me gustan porque no hay muchas buenas que una mujer pueda cantar solamente por un hombre. Pues eso es todo, gracias por ver este video y felicidades a ti, Don Patriota 77. Gracias. Gracias.